Ya regresamos con más información y últimamente se habla mucho del regreso de Angélica Rivera al mundo de la televisión. ¡Caviota! Incluso se menciona que tal vez podría estar haciendo una novela. Queremos que si también recupera las novelas, que no le va a costar absolutamente nada. Se me hace muy buena actriz. Ojalá haga muchos proyectos. Vámonos a ver ahora a un elefantito que está así feliz de la vida, chapoteando, jugando en el agua, divirtiéndose como un hijo.